¿Cuántas más que apareces y no vuelves a aparecer? ¿Cómo manejas de querer tú la querés? Puede ser que borracho un día vuelva y te dé O vale, terminemos como última vez Que sé que te enamoré y que no me vuelva a ver Y te digas loco, nunca tú tú Ahora es un programazo de Dios, otra no tiene problema Ahora es un programazo de Dios, otra no tiene problema En la casa de Dios, otra no tiene problema Y tú sabes que me rompo mucho, pero no tengo preferido Te enseñan que te escribo el rocello Cuando se va a la materia, otro no te lo toco, pero yo Ese tiempo te tiene a borrase Tú dices que estás confundida Te hablas de noche y te hablas de día Pero tú eres más ok, estás porque te sigas en el día Tú te vas al día, te vas a crecer Te vas a la ropa, te lo sé Es algo de parte Tú no vas a vivir cuando llegó para el otro día Vamos a ver ¡Oh! Yo te dije que no te va a perder Ustedes no sentir borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminando como último vez Que sé que me enamoré y te muere Nacional Entonces va a volver Y la vuela sonra, siempre tiene que querer No tengo que todas las que tengo que Se ponen difícil, solo yo no quiero frenar No te lo quise hasta lo que tú mueres Y ahora estás bien suelta Algo que no te va pa' la vuelta Hacer un puerto viviendo metienta Te vuelvo con mi niña y te la eres experta En esas penas tú tienes que ver Eso sí fue aquí aunque pelee Siente que en el lugar no se puede Vamos a tener que la clave la tiene Pero primero está 50 y 0 también duele No te quiero nunca querer Puede ser que borrante un día vuelva a querer No vale Terminamos como la última vez Que se te dejamos de ser Algo a ver Tres segundos ¿Qué pasa con tu puta discota? ¿Cuál daño? 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 No, 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 no.